No 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 Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Hay unos años antes que no dos un poco Siempre voy a mirar Y aunque te chame la cuión No te pedo mi la cuión No Indulado no sin Skorvése Has over gun con este explosivo Sexy, scary, wildly entertaining ¿Dónde está el botón? 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 No te vayas, fueron mis palabras Y no, si reyeron de nada, de nada Sola, te dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Eso de olvidarte no puedo, no puedo, no puedo Sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola, en este cuarto me encuentro llorando Sola, recordando que estuve en tus brazos Horas, y muy lenta te pasan las horas Loca, estoy a punto de volverme loca Sola, te dejaste sola Confundida, enamorada y destrozada ya mi alma Tengo de olvidarte y no puedo, no puedo, no puedo Sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola, en este cuarto me encuentro llorando Sola, recordando que estuve en tus brazos Sola, y muy lenta te pasan las horas Loca, estoy a punto de volverme loca Loca, y muy lenta te pasan las horas Loca, estoy a punto de volverme loca No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Sacarte de mis pensamientos Pero el corazón me pide a diario tu calor y no te tengo Sola, y muy lenta te pasan las horas Sola, y muy lenta te pasan las horas Loca, estoy a punto de volverme loca Sola, y muy lenta te pasan las horas Sola, y muy lenta te pasan las horas Sola, y bien lenta te pasan las horas Sola, y bien la caz Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.